Este jueves, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Cochabamba aprendió al excomandante de Ejército, General Iván Patricio Inchauste Rioja, en el marco de las investigaciones por las masacres de Sencata en el 2019. Esta mañana, la Fiscalía Anticorrupción de la Ciudad de La Paz y la FELCC cumplieron con la orden de aprehensión del uniformado cuando se encontraba en su domicilio en Sacaba. Así lo informó el director de la FELCC, Rolando Rojas, según una publicación en un diario nacional. Inchauste fue trasladado de Cochabamba hasta la Ciudad de La Paz, donde se desarrolla su audiencia de medidas cautelares. Recordemos que el general fue posesionado como comandante de Ejército el 13 de noviembre del 2019 por la expresidenta de facto, Janine Áñez, y en marzo fue relevado del mando. 19